Listo, el refrán es el siguiente A la sombra de los buenos, viven los malos Este es el refrán, listo DJ suéltalo La mano arriba La mano arriba La mano arriba 3, 2, 1, tiempo Ok, ok, perfecto, mira como mato al man Sabes que yo soy el mago, aquí te traigo al de Bachac Pelo rojo, tresas, hay la sombra del malo Si ya lo adivinaron, eres la sombra del chac No eres la sombra del chac, de esa lírica canovia Mientras tanto por tu rap de fotocopia En Abtequito la novia Danuto siempre sufre por sus malas copias Hermano, deja de estar inventando en la tarima A mí nadie me ha quitado novia, te he bañado de inventar rima Por eso es que te mato en ocasiones Dice que es el mago de los ríos negros De la sombra del coliseo de campeones No sé improvisar Que lo de aquí de la novia, pues se la voy a quitar Es más, está grande la vagina de esta mujer Que le doy placer y hasta sombra me da Yo le agradezco a mi novia por ser una gran mujer No sé qué carajo es lo que está diciendo él Pero dejo un momento y de que lo instruya Yo no tengo la culpa, que se encuentre en escuridad la tuya 3, 2, 1, viento Me he armado oscuro porque nada ha sobrado Y las cartas populistas del Elfri me ha sacado Entonces, pedazo es retrasado No me ganas la batalla por más que lo hagas asombrado Dejes asombrado, acaso quieren hacer trampa Que yo no lo he logrado, fue representado a Bucaramanga Así es que yo lo parto con secuela Si no estás a mi sombra, idiota Hoy estás a mi suela Y eso me suena el pedazo del maricón Viste a buscar a la maca en esta competición Lo que hace ese pulpo en esta sombra, maricón Tiempo, 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 tiempo Cuento con tu propio Ibe Ok Lo quiero a todos, todos, todos Tengo bien la gente, que la cultura se expande Vamos arriba porque vamos a tener este móvil Que esto va a ser muy grande Hoy van a tener que matar a mi compadre Cojado, venezolano Y yo quiero y te muestro Y hable antes Para la noche va Toco con tu brazo por 8 Aparte de la noche, claro, venezolano Versus el tío al 8 Tu cual es el estilo Para no dar improbidad Alcanza el parte 1 Y les da la promoción de Alianz Pan Promocion de Alianz Pan Toco con el momento de lloro 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 Y me dice ya sin fin Con xenofóbico, idiota Vienes decepcionado a tu país Dice, 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 dice 3, 2, 1, tiempo Yo sé que mi compara es pero en el momento yo lo doqueo Saben bien que cada vez comento el palabreo Quiero la mano acá arriba cada vez que en el momento Saben bien que cuando vendemos comento mi rapeo Es lo que dicen hermano Con la xenofobia de mes demasiado feo Le estoy denotando golpes y me siento Rocky golpeando la pera de boxeo La verdad es que la verdad es la liga guerra A la esperanza ahora a los dos perros, a la letra, a Gabriña Pero lo quiero a este pedazo de perra, entonces ¿Cómo tiene su vestido? Si la verdad es el frito se encierra Bolívar era buenazolano Vino a Colombia y murió a hacer mi pierna, entonces ¿Cómo es que me diga? Si no tiene que decirlo a mi competencia Pero bueno, en la liga, bueno, Dios que lo quiero Porque no voy a tener los pobres en el mar ¿Cómo es que me dicen que me puedes ganar si te vas a tomar un polo? No me olvides de Roquillo al poste Tomando a la luna que me vuelve a hacer polo Pero mira la mano acá arriba Con un jajaja, todo para la pata de esta querujín ¿Sabe que no tiene el polo a esta con esa Que te veo malo, lo tienes en el polo, se lo mato, sí Mi Bolívar vino y murió en tu país Pero no voy a hacer algo diferente Conquista del rap de Medellín Y esta bota, porque quiero todo ayer grato Por eso que en el momento yo lo estoy matando Quiero la mano acá arriba porque estás ayudando Quiero la oportunidad de hacerlo, que estoy amando Y así es que te lo explico A ti no va a tu actitud rica La oportunidad que me la dieron Es con ninguna pero me la quita Ninguna pero me la quita Y me dice camarada Pero no tiene el estilo en la liga Improvisada Del ataque, de la grita Pero no me dicen nada Bolívar, pero el M19 Robó tu espada Ya Y eso es verdad Si no me la vaya la grita Yo no quiero verlo Por eso es talento y si nos va a demostrar Quien me ganó Porque la gente lo hace leotrame Vamos a hacer un favor Dejen paso No me van a perder en la final Lo voy a perder Lo voy a hacer por lo que están animados ahora No me dicen en el momento Voy a mandar esa espada Porque no me dicen nada Porque se evapora Claro que sí La rima que dijiste fue muy obvia Me robaron la espada Solo me pueden robar las victorias Última No me van a perder en la impuna Para ver que tengo en el momento Sabes tengo la tribuna Por eso es que sabes que el latino Me parece que la que atina de capa Que es muy inoportuna ¿Sabes qué? Tirarte otra me parece un chiste Lo vieron en vio Lo vio el jugado Y lo vi yo Lo de puta Hace rato que te rendiste Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, excelente Muchachos, ¿listos? ¿Jurad listo? ¿Migna listo? ¿Listo? ¿Migna listo? ¡Vamos desde! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ey!